Álvaro y Kevin saben que hoy tienen piscina después del cole. Juan y Dani no entienden su entrenamiento sin un punto de competición, entre amigos, claro. Música, baile y aquallín con amigas. Esta es la fórmula de Virginia y Alba. Al límite, consiguiendo sus objetivos y alcanzando todas sus metas. Así se siente Casandra. Para Delfín y Joaquín es el momento perfecto de reencontrarse charlando y haciendo ejercicio con vistas a la ciudad. ¿Pero qué es la felicidad? Cada uno tendremos nuestra opinión, pero a todos nos vendrá una imagen determinada a la cabeza. Porque la felicidad, la de verdad, es la alegría del momento, la ilusión del instante compartido. Por una Navidad y un 2020 lleno de grandes momentos.